Shalom, salamta, enayistelim. Habla Alonso de la Sociedad León de la Tribu de Judah, LRJ Society Español. Estamos aquí en Oroville, California, en la estación de radio KROV 91.1 FM. Nuestro hermano Ras Beruku Teferri es quien se escucha en la bocina. Estamos celebrando las fiestas de Hanukkah. GERMAVEK ERMAR HAL SALASI Bellosus Cristos Está hablando de los colores de la bandera. La bandera Ras Safari, constitucionalmente, bajo la constitución de Etiopía Imperial, por ley, por ley constitucional, rojo va abajo, amarillo en medio, verde arriba. Y por declaración de Su Majestad Imperial, Hali Salas I, el sello de la bandera es el León Conquistador de la Tribu de Judah. Cualquier otra bandera representa, incorrectamente, Arrasta Fari. O tal vez es una declaración consciente, tal vez inconsciente, de que representan algo más. La ley es la ley, y si el Rey de Reyes es a quien seguimos, su voluntad hacemos, en el Espíritu de Cristo Jesús. En luz de la revelación de los tiempos, Ras Safari.